La Biblia es un conjunto de 66 libros inspirados por Dios, que sirven de guía para la vida de todo creyente. Esos libros fueron escritos por más de 40 personas a lo largo de 1500 años, pero todos cuentan la misma historia y tienen el mismo mensaje. Esto es así debido a que el verdadero autor de la Biblia es Dios. Los libros de la Biblia están agrupados según su género, libros históricos, cartas apostólicas, etc. Las dos secciones principales en las que se divide la Biblia son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La realidad es que los dos testamentos se relacionan entre sí. El Antiguo Testamento narra el origen de la humanidad y su historia antes de que naciera Jesús. Da profecías muy específicas respecto al pueblo de Israel y a la llegada de Jesús. El Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Jesús. Habla sobre el cumplimiento de algunas de las profecías del Antiguo Testamento, el nacimiento de la Iglesia y termina con profecías sobre el fin de los tiempos. El Antiguo Testamento se conoce entre el pueblo judío como el Tanakh. El Antiguo Testamento de la Biblia evangélica tiene 39 libros. Comienza narrando la creación del universo y la historia de la humanidad. Habla sobre el pueblo escogido por Dios y el pacto que él hizo con ellos. Contiene además palabras específicas de parte de Dios para el pueblo de Israel, a través de los profetas y algunos libros de sabiduría y poesía. Los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio se conocen como el Pentateuco o los cinco rollos. Los judíos llaman a estos cinco libros la Torah o la ley. Históricamente se acepta a Moisés como el autor o compilador del Pentateuco. Se cree que los escribió o reunió entre el año 1440 y 1400 antes de Cristo. Génesis La palabra Génesis significa principio o comienzo y ese es el tema del libro. En él se narra el principio de toda la creación y de la humanidad, de la relación de Dios con todo lo creado y de la separación del hombre con Dios debido al pecado, la caída del hombre. Otros temas relevantes La eternidad de Dios y su infinito poder El pecado y sus consecuencias, la separación que causa entre el ser humano y Dios y los pasos que Dios tomó para restablecer su amistad con la humanidad y redimirla. En el libro se ve la forma en la que el pecado afectó. También la relación de los seres humanos unos con otros. El gran amor de Dios por toda la humanidad y en específico por su pueblo escogido. El pacto de Dios con los israelitas y la historia de ese pueblo. Éxodo La opresión del pueblo de Israel en Egipto, su liberación y su salida o éxodo hacia la tierra prometida. Otros temas relevantes El gran poder de Dios sobre la naturaleza, sobre los gobernantes, sobre la historia y sobre toda la humanidad. Los diez mandamientos, otras leyes y legislaciones, la importancia de la disciplina y la obediencia a Dios. El contraste entre provisión fiel y constante de Dios al pueblo de Israel y la inclinación humana a quejarse y murmurar. La santidad y el celo de Dios. Levítico Las leyes y regulaciones para la adoración y la alabanza en el tabernáculo, además de otras leyes para el diario vivir que los israelitas debían obedecer. Otros temas relevantes La santidad de Dios y la necesidad de santidad o limpieza del hombre para poder acercarse a él. Fiestas anuales que debían celebrar la Pascua, la fiesta de las semanas y la de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Bendiciones para los que obedezcan los mandamientos de Dios y maldiciones para los que los ignoren. Números Los censos del pueblo mientras se preparaba para la travesía hacia Canán, los censos facilitarían la asignación de tareas y la organización de la defensa ante los enemigos. Otros temas relevantes Las graves consecuencias de la rebelión y la falta de fe. En el caso del pueblo de Israel, éstas afectaron a toda una generación que vagó por el desierto durante 40 años y no logró entrar en la tierra prometida. La intensa guerra espiritual en el corazón del hombre que le lleva a olvidar o ignorar las bendiciones recibidas de Dios. El gran poder de Dios, su provisión y cuidado para aquellos que le obedecen y actúan con lealtad. Deuteronomio En este libro se repite la ley. Se presenta una copia de ésta como recordatorio para la nueva generación, el pueblo que finalmente entraba a la tierra prometida. Otros temas relevantes La importancia de recordar la ley, el pacto, la historia del pueblo, todas las maravillas que Dios había hecho por ellos y las consecuencias de sus pecados. La libertad de elección que Dios nos da junto con las bendiciones para la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. El libro presenta una colección de sermones o exhortaciones de Moisés al pueblo y un recuento de los momentos finales de la vida de Moisés. Te recuerdo que estaremos subiendo más videos como este. Hablaremos sobre el panorama bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ah, pero te recuerdo, solo es un panorama bíblico. Esto es para ayudarte a que comprendas el contenido de cada libro, pero es muy importante que los leas. Si te ha gustado nuestro video, apóyanos con un like. Compártelo con más para que la verdad llegue a otros. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el resto de los videos. Ah, y recuerda, porque buscamos que muchos más sean libres. Hasta el siguiente video. Que Dios te bendiga.